La alegría, el delirio, ¿lo recuerda? ¿Cómo no se va a acordar? Pégale Diego, 1 a 0 Por arriba de la cabeza del arquero de Chacarita El delirio en la tribuna, Diego Yañez con un hombre encima Pumba, adentro, 1 a 0 Talleres ante Chacarita De nuevo Era para verlo muchas veces, ahí el público, la barra